amigas y amigos muy pero muy buen día feliz viernes a todos espero y tengan un hermoso y bendecido día ok aquí andamos ya trabajando tempranito vamos a ver que nos encontramos hoy en la ross ok porque ya ven que estas tiendas todos los días tienen algo lindo aquí encontramos este eyesore de 9 dólares trae estas dos o sea el spray y luego el que se puede llevar uno cuando va a viajar 8 dólares por este de la marca adidas más adidas que son estos son de 13 dólares y son clean classic solamente son sprays para oler rico hammer y este es de 15 dólares y vean aquí hay uno de tres piezas de la marca de religios polo en 12 dólares trae todas estas piezas un tomasote vean de 30 dólares del más grande que se pueden encontrar son 200 mililitros y es de mujer y luego si no quieren un tomasote quieren un tomasito pues aquí están estos de 20 dólares pero ese es de hombre y otro de hombre en solamente 15 dólares baratísimos para mujer que hemos mirado estos coach poppy de 30 dólares son 30 mililitros todo esto ya lo hemos mirado mis amigas bueno este no 20 dólares por 100 mililitros de ed hardy viva la juicy por 15 dólares y son solamente 15 mililitros lo bueno cuesta verdad carito que está chill the curves de mujer 15 dólares y son 100 mililitros estos ya los hemos mirado son jessica simpson también es muy barato podemos que le taparon el precio y el 10 de 50 mililitros por 15 dólares ya saben para sus pequeñas siempre son de 10 dólares miren un chocicator grande este es cachorra la la y es de 25 dólares mis amigas creo que está es un muy buen precio verdad buenísimo y estos de 20 dólares ya sabemos michael kors y luego si te iguales en 30 bolsas de más alta gama tenemos aquí una psique con esta no las atropellan mis amigas 65 dólares por esta y con este color todos los vamos a mirar pero saben que a mí me encanta me encantan los colores así están subidos esa mica ya la hemos mirado varias veces pero nadie se la lleva es de 110 dólares en 40 una bolsa de día para el gimnasio con su correa para hacerse crossbody esto así que ya las hemos mirado todavía están 51 dólares y está en 70 y vean aquí están las tiki en ways súper baratas de 18 dólares están en lentes aquí está y disculpen el audio ok siempre se oye muy feo por el vidrio como que rebota mi voz bueno michael kors estos son aproximadamente de 50 y tantos dólares todo el tiempo vienen con su estuche ray bands ya sabemos que son de 60 a 70 dólares pero los que miro ahí en la parte trasera son de 60 todo igual viene con su estuche coach aquí en la parte de enfrente parece que son de 60 con su estuche también y de la marca chaps nada más que no se les mira el precio mis amigas son así en la parte trasera están dos anillos de la marca michael kors 25 dólares cada uno son así tiene su mk y con eso mis amigas no le den una trompada a alguien porque los van a dejar sellados con michael kors ya ven aquí están los aretitos para hacer par con el anillo en 27 dólares y esta cadenita y sus aretes están hermosos nada más que el precio no se le ve en aquí en la parte de arriba podemos ver otra cadenita de 37 dólares esta está en plateado tiene un corazón y su mk colgando ahí ya si no quieren mk y quieren cosas más baratitas están estos súper baratitos son de 10 dólares las cajitas de aretitos ok aquí tenemos pantaloncitos para ejercicio mis amigas los tienen en grande y en mediano 20 dólares solamente precio original de 60 dólares son que lindos tiene help figure en una pierna y en el otro tommy vean les digo que vienen las sudaderas aquí está esta hermosura con cierre en el frente de 30 dólares y son de la marca guías a ver si tienen precio original eran de 50 dólares en estas hermosuras el color está hermoso es de la marca didas en solamente 12 dólares está bello verdad y aquí están los pantaloncitos son de 25 dólares y son marca nike me encantan los bracitos esto les digo que tienen muy bonita mercancía 9 dólares por una camisa sketchers todavía tiene el papelito pegado bien nueva mis amigos ya voy para los zapatos pero voy mirando estas cositas son a hair ties pero al mismo tiempo se pueden usar como una pulsera 4 dólares traen dos diademas incluida y dos amarraderitas que bonitas verdad y pues lo regular de broche citos para las niñitas pero esas me encantaron zapatitos mis amigas está repleto como pueden ver todo todo ya empezaron a llegar las botas mucho tenis pero vean aquí están los tomis en 33 dólares wedges muy hermosos en un azul bello kate spade estas ya las miramos el otro día estos son tamaño 11 de 28 dólares vean estas hermosuras de la marca jelly pop son así sus botines muy bellos y estos son de solamente 29 dólares pero vean qué bonitos tienen su sierra ahí al lado y son así están hermosos y están a muy buen precio adidas de 50 dólares y estos que son dkny vean de 37 dólares tienen lo dorado aquí en la parte de enfrente y así son de la parte trasera también me encantan todo me encanta a mí sus tacones de la marca ck estos llegan todo el tiempo 35 dólares por estos sperry de 28 dólares les digo que esta marca es comodísima para si gustan caminar en ellos súper cómoda otro seca mis amigas y son de 35 dólares en tamaño 6 y medio pero son hermosos tienen su seca en la parte trasera y aquí vean empezaron a llegar estos doraditos de la marca ck en 75 dólares son así mis amigas ahí viene la mercancía súper buena ya ven que durante el invierno tienden a mandar muchísimas cosas y para regalos qué es esto lleno de lentejuelas son unas botitas de la marca al y a lo que dice aquí son de 59.99 mis amigas cuánta lentejuela quién se las pondría díganme a ver si así se las pone vamos a dejarlas ahí vean 9 west tacuancito de solamente 27 dólares son así están muy bellos también igual que los sikis que acabamos de mirar y aquí veo algo como con brillos de la marca Anne Klein son así y son de 33 dólares pensé que ya no iban a mandar chanclitas pero qué creen volvieron a mandar otra tanda de chanclas 22 dólares por estas son de la marca yes y son así vean las tienen en todos los tamaños mis amigas están muy bonitas creo que son de las últimas que las quedan en el almacén vean una que otra de la marca náutica solamente 14 dólares son flat aquí están unas bellas marca champion en 20 dólares vean estas están un poquito diferentes creo que son tummies está bonito el color como color pastel 17 dólares y ahí vienen las pantuflitas 9 west en 10 dólares vean estas están bellas solamente 11 dólares por esa y las náuticas que no se queden atrás por 12 dólares y vean en cosmetiqueras aquí está GKNY 15 dólares por ella tres piezas de la marca yes en 28 dólares es así aquí veo una Tommy en la parte de arriba vean qué hermosa bueno a mí me encantan estos colores solamente 19.99 y así es de la parte de adentro está bella esta va a volar mis amigas se la van a llevar de inmediato aquí hay una Juicy de tres piezas que los colores están hermosos también en 15 dólares y vean empezaron a llegar otra vez las bolsitas así crossbody de la marca Tommy que son súper baratas a 18 dólares me encanta cuando está lleno de mercancía porque puede batir uno más a gusto vean aquí está una rebajada de la marca Nella Port en solamente 15 dolaritos es piel vegana náutica cangurerita son súper baratas no tiene el precio vean esta mochilita un poquito diferente a lo que estoy acostumbrada de la marca Tommy Hilfiger y es de 37 dólares pero el color está completamente diferente vean aquí se le se abrocha esto para hacerse más pequeña que es esto Stone Mountain de 16 dólares y vean esta mochilita 33 dólares es el precio de ella es Team Madden es así pero vean lo que trae incluido su botella para el agua mis amigas que bonita tiene un compartimento aquí en la parte trasera su correa es amplia más bien lo que les estoy tratando de enseñar es que tiene Team Madden escrito en toda la correa y es así está hermosa en bolsitas como que siento que todavía estamos vacíos bastante vean 43 dólares por esta mochilita es la que llegó más pero bolsitas mis amigas estamos necesitando más para ustedes porque como les encantan Tommy en rosadito muy hermosa 31 dólares y aquí tenemos esta de la marca Halstead por 17 dólares es así vean que triste pero ya vienen ya vienen ok no se me desesperen Nine West de 22 dólares ya saben que esta tienda no nos deja nunca con las ganas de repente llegan puños 23 y 23 por esta y esta hermosura chiquitita vean nada más 15 dólares por ella y es de la marca Lisa que bonita verdad mis amigas pues venía con las esperanzas de encontrar mucha cartera Michael Kors que es Tommy y que creen que no hay hay lo regular vean muñequeritas súper baratitas de 15 dólares y yo sé mis amigas que hay veces que me dicen baratito eso no es baratito eso es caro para otros países pero mis amigas si las compran allá les van a salir mucho más caras que lo que les saldrían aquí cierto o no 12 dólares por esta Jessica Simpson ya me han dicho me cuentan y me cuentan los precios que se miran en otros lugares 10 dólares por esta y la marca creo que es Deluxity ya saben mis amigas lo regular pero bueno cuando lleguen las otras cosas mejores me lo llevo todo para ustedes ok 13 dólares por esta de la marca Steve Madden las quiero mucho que el eterno me las bendiga un abrazo y un beso para todas hasta luego adiós vean qué rico cochinero